Todos tenemos la capacidad de marcar una diferencia en el mundo y dejar un legado duradero para las próximas generaciones. Cada buena acción que tomamos, cada pequeño acto de bondad, tiene un poder de cambiar vidas y crear un mundo más amoroso y compasivo. Cada vez que elegimos actuar con generosidad, respeto y empatía, estamos dando ejemplo a los demás y construyendo un mundo mejor para nuestros hijos y las generaciones venideras. Debemos recordar que nuestras acciones no solo tienen un impacto en nuestras propias vidas, sino también en la vida de los demás y en el futuro de nuestro planeta. En lugar de esperar que otros lideren el camino, debemos tomar la iniciativa y ser nosotros mismos los agentes del cambio que queremos ver en el mundo. Si cada uno de nosotros asume la responsabilidad de dejar ejemplo con nuestras buenas acciones, podemos construir una sociedad más justa, amorosa y compasiva para todos. No subestimemos el poder de nuestras acciones, porque juntos podemos construir un futuro mejor para nosotros, nuestros hijos y para toda la humanidad.